Escuchan chat, tengo que decirles algo Alguno quizá me diga Dale, Davo, no me rompa las pelotas Pero ayer en el stream Un chico mandó un link Donde había un juego Que creo que lo hizo él Donde había que elegir el mejor gol de Boca Yo hice los primeros 3, 4 goles así nomás Y lo sacé a la mierda Porque no tenía ganas de hacerlo, era muy tarde Me quedé mal Me guardé el link y lo vamos a hacer ahora ¿Me pueden segundear, chicos, por favor? Voy a elegir Voy a explicar el contexto del gol Si es que lo conozco, seguramente lo conozca Vamos a votar con la gente del chat Cuáles son los mejores goles de Boca Atención, chicos Mi pregunta es ¿Se vota el gol o el contexto? ¿Sabes lo que me pasa a mí, chicos? Para mí, el contexto es igual de importante Que la belleza del gol Porque mientras más difícil es el contexto Más difícil es hacer el gol O le hacés un gol a Quilmes Por la fecha de 17 El campeonato de 2015 Era reflexífico O le hacés un recontra golazo Al Real Madrid En una final intercontinental Y para mí el gol del Real Madrid Pesa más que ese gol a Quilmes Por más que el gol de Quilmes Fue de Rabona, suponete El gol del Real Madrid fue de Bolea ¿Entiendes lo que le digo? Y acá la gente dice Votá la belleza del gol Para mí es un poco y un poco Belleza y contexto Porque si no estamos hablando de cualquier cosa, chicos Si no me acuerdo de un gol Quiero que en Chandel pongan No sabe nada de Boca Si acá está el senense Pero me tengo que saber todos Si son goles históricos Tengo que saber todos Lo único que hice en mi vida Fue ver goles de Boca A primer cruce Tenemos Benedetto a Barraca Central Y Negro Ibarra a Banfield A ver este gol, chicos Hay que admitir que es un recontra golazo Mal Una pirueta en el aire Este animal, qué golazo Sí, más o menos Más o menos Más o menos, dice el Pipón Así le hacen El Pipón Esto fue hace un año, chicos Es increíble Cómo cambió completamente todo Con respecto a Benedetto Mi teoría es que Alan Bareda con la 33 Es mejor jugador que con la 5 ¿Me bancan? Es un recontra golazo Me bancan A uno dirán que tiene responsabilidad de arquero Pero a mí me encanta Esto me encanta Miren Como que la mide, la mide, la mide Blum Ah, holazo, holazo Y del otro lado Tenemos el gol de Negro Ibarra contra Banfield A ver El contexto de este partido Se lo digo a la gente, chicos La usura 2006 Un partido que Boca terminó ganando Entonces estos tres puntos Fueron muy importantes Boca está jugando con Banfield La homonera Iba empatando a uno a uno Con dos jugadores menos Tenía dos jugadores expulsados Minuto 45 del segundo tiempo Ocurre esto Balchelo Barrera Fernando Rubén Cambia de frente Le queda el negro Ibarra Lo estoy tapando Le queda el negro Ibarra, muchachos Y hace esto el negro Ibarra, chicos Mirá, el Coco va así Que pegó al arco Cuando levanta la cabeza Observa que hay poca gente Para buscar el cabezazo Y acá se viene Banfield El Sao ¡Palo! Terminado, hijo de puta ¿Quieren que le diga algo? No sé si se dijo en el relato igual Quizá no se dieron cuenta ¿Saben quién es el nuevo de Banfield Que le da el palo? El Pepe San Mirá, el Pepe en Banfield Es más, creo que en Banfield Le metió un huele a la luz Pero bueno, otro día Lo analizaríamos, César ¿Con cuál me quedo yo? En ambos torrenos salimos campeones Esto fue Copa de la Liga 2022 Y Boca también salió campeón Pero me voy a quedar con el del negro Ibarra Perdón, Darío y Mael Sigamos, chicos Me encantan los dos goles, boludo Riquelme a Corinthians Copa Libertadores 2013 Octavo de final Boca gana la ida 1 a 0 Con gol del señor Nicolai Blandi La vuelta va a Brasil Y lo elimina Empatando 1 a 1 Esto es un golazo de Riquelme Corinthians venía de ganar La final a Boca y ser campeón del mundo El último equipo sudamericano Va a ser campeón del mundo Por ahora no perdieron los estribos En los bancos, ¿no? Así va Riquelme ¡Golazo! Falto golazo, amigo Mal Este fue el último gol De Riquelme en Copa Libertadores ¡Gol! Qué lindo gol esto, boludo Sabe que tengo el recuerdo De gritar a este gol desaforadamente Golazo de Riquelme, chicos Terrible golazo Y del otro lado tenemos Uno de mis goles favoritos de la infancia Les explico, chicos El contexto de este gol Que es hermoso Escuchen este contexto, chicos, eh El Ausuro 2012 fecha 15 Si Boca ganaba Le sacaba 3 al segundo A falta de 4 fechas Luka Biatra estaba completamente lesionado Volvió de la lesión Cuando volvió de la lesión Este día Mira el gol que mete a Razen De visitante Para una ausuración En el segundo tiempo Amigo Tira un taco Autosombrero Pica Bolea Golazo Con mi hermano Lo gritamos Como si fuese La final del mundo Golazo, mal Ahí está, ahí está la tabla Ahí está la tabla Ahí está la tabla Miren Ah, no Un punto le sacamos a Tigre Y uno a Newells Quedó Boca con 29 Tigre con 28 Newell con 28 Alboy con 27 Fecha 15 fue esto Claro, la fecha 16 Boca le gana 3-0 a Godoy Cruz Empata a Tigre Y empata a Newells O pierde a Newells Déjenme chequearlo Boca 3 Godoy Cruz 0 2012 Exactamente Fecha 16 Ahí va Este día Éramos campeones Después perdimos todos los partidos Empató a Tigre Ganó a Arsenal Perdió a Newells Es locura ¿Cómo se hace? Escapatita roña ¿Con cuál me quedo de estos dos? Voy a ir con mi máximo íbolo Juan Román Riquelme Su último gol en Copa Libertadores Que lo festejé demasiado Atención Una es de un clásico que perdimos Otra es de un clásico que ganamos Ya me están empujando a que elija el muletazo Vamos a verlos También le tengo un like Debo ser el usuario con más likes a videos de Riquelme del mundo chicos Probablemente Vayamos chequeando esa gata Gol de Riquelme arriba Relato de Moyano Clos Riquelme va con el tiro libre Atención que ahí va Golazo Gol Fíjense que Marcelo Barobero es un arquero de la concha del mono Y ni se movió O sea, se entregó completamente Amigo, miren, miren Sigan a Barobero Ni siquiera intentó llegar La clavó en el ángulo Generoso Barobero Dijo no, tiene que ser gol de él Ha jugado un clásico extraordinario Riquelme Pudo haber parado durante todo el campeonato Otra cosa que me sorprende mucho chicos ¿Saben qué es? Miren lo que salta Funemori Funemori es altísimo Miren lo que saltó Funemori Y no llegó O sea, es el tiro perfecto Piensen que la distancia no es tanta Como para que la pelota tenga tanto tiempo para bajar Literalmente es la pegada perfecta, amigo Mira Baja justo en el ángulo fuerte No tiene reacción del arquero Miren lo que saltó Funemori Y no llegó, boludo No, no, no es terrible este gol, amigo No tiene sentido este gol Es una locura ¿Cómo la va a clavar ahí, boludo? Una locura este gol Una locura mal, eh Ese ahí arriba nos va a morir después de 10 años Y este gol Es muy histórico, boludo Viene Batalla, allí va Batalla Quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín Viene Martín, Martín, Martín ¿Qué va a ser Martín? ¡No quiero ser Martín! ¡No quiero ser Martín! ¡Gol a su Martín! ¡Gol! Demasiado, demasiado Se viene mi parte favorita, chicos No me lo cortás ahí No me lo cortás ahí ¡PALERMO! Me encanta escuchar Martín, 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 Martín ¡PALERMO! En fin ¿Qué gol es mejor? El de Riquelme a River Incluso El gol de Riquelme a River Boca lo necesitaba más en ese partido Que el gol de Palermo ¿Por qué? Porque Boca en este partido Estaba perdiendo 1 a 0 Y en este partido Estaba ganando 2 a 0 Al minuto 95 Literalmente Palermo erraba ese gol Y terminaba el partido Boca avanzaba A la semifinal Es mejor el gol de Riquelme para mí Y encima lo necesitaba más Durante el partido Dicho esto El gol de Palermo Es un gol histórico Porque volvió a una lesión Jugó 20 minutos La declaración de Francesco El partido de Libertadores Remontada Fue como la furtiza De la postura de esa eliminación a River Así que Me voy a quedar con el gol del Titán ¿Gol de Jonathan Caleri a Quilmes O gol de Beneto a Quilmes? Bueno, acá los dos contextos son una poronga Caleri, 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 Caleri Caleri, Caleri, Caleri ¿Usted puede decir que es un gran relato De Viñolo este? Porque cuando el relato te lo acuerdas Y lo memorizas Quiere decir que es un buen relato El sí Diego de Rabona Es épico Terrible golazo Pero del otro lado Tenemos a Atención Vete para Benedetto Libre Zucchi en la derecha ¡Benedetto! Golazo Nostalgia Siempre supo esto A ver Los dos goles fueron importantes ¿Por qué? Porque ambos torneros lo ganó Boca Entonces son tres puntos importantes Para salir campeón El de Caleri fue en la fecha 17 En la vuelta de Tevez a Boca En la segunda fecha de la vuelta Del campeonato Porque jugamos en la 16 Con Sarmiento en Junín Ganamos 1 a 0 Esta fue la primera partida En la bomonera Desde que volvió al fútbol El de Benedetto Con Quilmes Fue su primer gol En la bomonera Su segundo en realidad Porque muchos antes Había metido un gol también Pero para mí como gol Es mejor el de Caleri Me ganan ¿Por qué? Porque es más difícil de hacerlo El de Benedetto Es un terrible golazo Todo lo que quiera Le pego lejos Pero hemos visto goles así Gol de Rabona Pinchándola Boludo No vi nunca más En mi vida Voy a ir con el de Sí Diego y de Rabona Perdón Pipón Creo que si elijo El que quiero elegir Me tengo que secar En la remera Que tengo puesta En el 1981 Maradona River Le metió 5 goles Así como están escuchando Esos 5 goles El más recordado Es este Boca le gana River 3 a 0 En la bomonera Por el metropolitano 81 Que termina consagrándose Y el tercero Fue Maradona Como fue así Es un terrible golazo Y el detalle Es que se lo hace Al Pato Filial O sea miren Como quedó Al Pato Filial Completamente humillado Por Diva Armando El control El amave Y toma Gol del Diego Acá el camarógrafo Se cae Quisiendo buscar La foto de su vida Miren encima En el camarógrafo Miren como se cae Buenísimo Pobre pigue Boludo Quisiendo No perdón Como se dice Queriendo La foto de su vida Queriendo la foto de su vida Se cae el camarógrafo Y gol del Diego En esa época Los mejores jugadores del mundo Juan acá Maradona Los mejores jugadores del mundo Juan Boca Kemper Un crack Juan Ríos Hermoso gol Metropolitano 81 Y del otro lado Tenemos Mi gol favorito De Benedetto Boca Terrible golazo Como gol Me parece mejor El de Benedetto Se los confieso Ahora Si elijo el de Benedetto Mañana Diario Leo Va a sacar una nota Que diga Davos Enense Eligió a Benedetto Sobre Diego Armando Maradona El famoso streamer de Boca Que habló hace poco De la dirigencia Dijo que Benedetto Hace mejores goles Que Maradona Entienden lo que le digo Chicos Tuqui Tuqui Que golazo hermano Yo estaba en la cancha Ese día Estamos en las 12 Por la historia Y porque es el más grande De todos Voy a elegir a Diego Muchachos Mil disculpas Palermo Mil disculpas Palermo Mil disculpas Palermo Mil disculpas Palermo Vos no diste los goles Vos no diste a herrería Pero en esta encuesta Yo lo dijo a Carlito Mil disculpas Palermo Ya se lo digo Lo vemos los goles Pero voy a elegir a Tevez Ahora Centurión Arrancó Centurión Y ahora Pabón Libre TV Libre TV Libre TV Libre TV Golazo Gol 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 Uno de los mejores partidos De Carlos Tevez En su carrera Dobulete y asistencia Bueno acá también Entra el factor emocional Yo este gol lo grité muchísimo Es más Es de los goles Que más grité en mi vida Chicos No os puedo explicar A lo que grité este gol Amigo Porque también A pesar de ser un clásico Contra River Que obviamente me muero De ganas de ganarlo Y demás Fue en el monumental Pasando 10 minutos Y yo a Tevez lo amo Boludo Es uno de los máximos siglos Entonces le festeja más Y tu güey lo mete el gol Jose Maidana le hace cambiar La decisión de rematar al arco Y allí lo encuentra Con la puntita a Tevez Allí Allí lo encuentra Y Tevez Inclinando el cuerpo Terrible golazo Y del otro lado Tenemos este gol chicos Que mucha gente me va a decir Forro botaste gol Y acá se viene Boca Con Palermo Desde aquí El titán Ese cilindro Lo llena independiente Perdón Temazo Lo bonita el titán Vieron que le alcanza pelotas Tira la pelota Para que el arquero independiente Saque rápido Pensando que se iba fuera Final de película Loco final Es buenísimo Porque la recupera Y patea el mundo Es increíble este gol En el fin de semana De los Oscar Aquí tenemos El mejor guión Un capítulo más De una vida de Hollywood Él presiona El pelotazo De quien es tirado El gol de Palermo Es mejor Y es irreal El contexto de este gol Se los explico Clausura 2007 Independiente Boca Cancha de Racing El rojo hacía local En cancha de Racing Ganó Boca 3 a 1 Y este gol Fue al último segundo de partida Boca arrancó Perdiendo Lo remontó Con gol de Neri Cardoso Y Palacio Y el gol de Teve Fue en el monumental Empatando 2 a 2 A minuto 80 Y también es un golazo Martín te amo Pero yo voy con Carlitos Uff Lo dos Lo dos Lo dos Ibarra Toquete a boca señores Pasa el tiempo Y boca va Ibarra Ibarra Riquelme Riquelme Ibarra Riquelme Acá la gente No me deja mentir Chicos Yo con conciencia Arrancaba el fútbol En 2009 ¿Saben cómo arrancó Boca de clausura De 2009? Venía de ser El último campeón De fútbol argentino El último campeón De la recopa Un año y medio Antes había ganado La copa libertadores Y mi viejo Me vendía como que Boca Era el mejor equipo Del mundo todo el tiempo En la altura de 2009 Fuimos un desastre A partir de 2009 Otra poronga a manos Comimos Entonces yo estaba viendo Un boca que no era real Y que me decía mi viejo Y este partido Para mí fue como La final del mundo Íbamos perdiendo Dos a uno con Vélez Emocion Vélez venía a puntero Puntero venía a Vélez Y yo veía como una hazaña Ganar a Vélez Lo remontamos Con un gol de Riquelme Otro de Palermo Dos goles muy recordados Y este gol de Remano Boleloc Román 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 Y le pego Román Gol Cosas a tener en cuenta De este gol Se lo hace en la cara A Seba Domínguez Una persona que se cansó De basilar a Riquelme En los medios Ahí está mirada Tuqui Tuqui Hermoso gol Y en ese año Es cierto Vélez Elimió Boca A la Copa Sudamericana En primera fase No El 2009 de Boca Fue muy triste Y el 2010 también ¿Estamos de acuerdo? 2009 2010 de Boca Fueron dos años muy malos de Boca Demasiados Tuvimos un gran 2008 Un buen 2011 Más que nada Por la apertura que ganamos Pero los dos años en el medio 2009-2010 Complicados Pero bueno Vamos a ir con el de Riquelme No tengo dudas Cual elegir acá Año 2005 Boca River Estábamos empatando Uno a uno Faltando poco Para que termine Tiro libre para Boca Va el Chelo Legado El Chelo Legado No tuvo una buena vuelta a Boca El tipo la rompió toda En el 2000 2001 2002 2003 Gana la Copa en 2003 Contra el Santos Metiendo un doblete en la final Y ahí se va de Boca Fíjense que no gana Ni la apertura de 2003 Ni la que continúa el 2003 Vuelve a los años Y su vuelta no fue tan buena Que digamos Pero en esa vuelta Nos regaló goles Icónicos Este es uno de ellos Para mí el más icónico de su vuelta Mira lo que es eso Mi teoría es que el Chelo Legado Cada vez que le hacía un gol a River Se sacaba la camiseta No me equivoco Lo hizo cuatro Jugando por la Boca Le hizo este Se sacó la camiseta En el 2002 Chicos Hay un super clásico Que Boca le gana dos a uno a River Con dos del Chelo Legado En el Monumental En los dos goles Le saca la camiseta Uno de tiro libre Y otro de volea Fuera del área No es una locura Le hizo otro del 2000 A Libertadores Que ahí no se la sacó Pero bueno Se sacó la camiseta En tres de cuatro goles Y otro lado tenemos un gol Que es un recontra golazo Pero que no fue importante Voy a explicar por qué Esto fue Anto última fecha Apertura 98 Boca ya había salido campeón Jugó con Tancelé de Córdoba Ganó dos a uno Metió un gol Guillermo Otro gol Palermo Guillermo metió este gol A los 20 segundos de partida La controla Voy a ir con el del Chelo Legado Me parece mucho más importante Acá ya arrancamos Los cuartos de final Ok acá no hay que ver más goles Porque ya son goles que se repiten Bueno Maradona arriba en el 81 O Riquelma gremio en 2007 Juan roteamos con locura Soy Máximo dígalo Pero Es el gol más icónico De Maradona en Boca Loco Y el de Riquelme Una final de libertad Sacaba mérito ¿Viste? Es más importante El de Riquelme Pero quiero votar al Diego Quiero que el Diego llegue lejos Perdón Román Quiero que el Diego llegue lejos Acá voy a ir con Martín 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 Palermo Igual faltan muchísimos goles Carlitos Tevez Sí señores Riquelme a Corinthians Perdón negro querido Palermo a River En su regreso Maradona arriba Perdón Carlitos Y entre el muletazo O el gol de Palermo a River Dame el gol de Maradona Diego Armando a Maradona Adiós patria y familia Gol de Maradona a River Aguante el Diego Aguante el Diego Sí señor Lo desparramó a Filiol Aguante Diego Loco aguante el Diego Chicos A ver Les soy sincero Este es el gol más importante Que tiene Boca No Este es el gol más lindo De la historia de Boca Probablemente tenga más lindos Pero quiero honrar A Diego Armando a Maradona Los goles de Riquelme De Palermo Lo conocemos todos Este gol del Diego Conocido pero Lo quiero poner como winner Incluso para mi Riquelme tiene goles Más importantes Y mejores goles Que ese que le hace a Gremio Objetivamente hablando De estos goles El que tendría que haber ganado Es el de Riquelme a Gremio Pero para no ser tan obvio Voy a hacer el del Diego Sacate el cenel Y dice por favor Y si hubiese votado De Riquelme Que me estarían diciendo Termo de Riquelme Sos insoportable Con Riquelme Chicos dale Decídanse El gol más importante De Riquelme Para mi ¿Saben cuál es? En Copa Libertadores Es el que le hace a Cúcuta En 2007 Con eso el contexto Del gol amigo Lo único que le hace a Palmeiras Fue semifinal De Copa Libertadores Vuelta Año 2001 Para poner el 2 a 0 A minuto 14 del partido Después Palmeiras nos empató 2 a 2 Y pasamos por penales El de Cúcuta El 1 a 0 A minuto 44 Del primer tiempo Habiendo perdido La ida 3 a 1 Riquelme mandaba A la mierda de tiro libre Pocas se iban a 0 a 0 De vestuario Querían hacer dos goles En el segundo tiempo Sí o sí Con ese gol Fue un envío anímico Para todo lo que pasó después Aparte de golazos que metió Aparte de la bombonera Mira un radio armando Loco